En las últimas dos semanas, una bisagra en lo que venía siendo la ofensiva de la restauración conservadora. Y una bisagra en un doble sentido. En un sentido porque ellos, el gobierno macrista, ha logrado imponer una cantidad de reformas que de alguna manera comienzan a rediseñar ya no solamente la vinculación de la Argentina en términos de financiación en la globalización, sino también medidas que fuertemente reconforman lo que vienen a reconformar, que es la jerarquización de la sociedad, la reestructuración de la sociedad en función de ampliar las retos sociales, enarbolar una lucha contra la pobreza en el futuro que sería lograr sobre la construcción de desigualdad del presente. Pero por otro lado, una continuidad de lo que viene dándose desde que ganaron las elecciones en el año 2015, que es el crecimiento de la resistencia popular en las calles, en las movilizaciones, que se iniciaron o que tuvieron hitos ya en la marcha federal, en la marcha docente, en las luchas docentes, en la lucha en el surgimiento de una menos, en la lucha referente al combate contra las políticas de reconciliatorias, entre comillas, que querían dar lugar a dos por uno, y ahora una resistencia muy fuerte a las reformas neoliberales en la economía. Y esto es una continuidad en la Argentina que muestra las dificultades por imponer una restauración conservadora. Y creo que esto da como lugar a la otra cuestión de la bisabra, que evidentemente las condiciones del ejercicio del gobierno ya no van a ser las mismas para el matrismo a partir de ahora que antes de que esto ocurriera. No solamente corresponden las lecturas de opinión, de las encuestas de opinión, sino que corresponden fundamentalmente a la presencia de un activo social que se manifestó tanto después de la semana pasada como el lunes de esta semana, como también en las movilizaciones callejeras de los cacerolazos que se dieron el lunes y el martes. Y que muestra también, que se muestra también, no solamente en términos de la presencia cajistera, sino también en la dinámica institucional, porque el sublimiento de una intersindical en donde participan la CTA y el Oriente Federal de los Trabajadores y instancias intermedias de movimientos sindicales en la calle con columnas numerosas y con una presencia institucional que seguramente se va a constituir en una presencia permanente y no solamente ellos, sino también en la movilización de los movimientos sociales y la movilización previa que hubo de la propia CETEP el día anterior a la movilización del juez pasado, pero que fue. También marca un hito de movilización en amplios sectores populares en la Argentina. Y no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el interior del país. Esto implica que las condiciones que han quedado, que están sólidas en términos de la pelea por la retoma y por la construcción del proyecto popular hacia el futuro, son condiciones muy fuertes. Y son condiciones que no son solamente en la Argentina, en la Argentina tal vez sean muy fuertes, pero también se ven en Brasil en términos de la imposibilidad de construir una hegemonía por parte del golpe de Estado civil que hubo en Brasil y la posibilidad en el año 2018 de que haya una batalla donde la posibilidad de concretar una vuelta a las políticas no neoliberales son fuertes. Y en la Argentina está todo muy abierto. Y lo más importante que hay, más que pensar en el 2019, es cómo pensar que es frenar el avance, construir la unidad popular para que la presencia callejera sea permanente, para que se exprese, para que crezca. Para que, no solamente en términos de quitar la posibilidad de que se amplíen las reformas neoliberales, sino también para quitar la posibilidad de que se restringan las condiciones de la movilización democrática del pueblo. Porque hay una gran ofensiva en términos de construir una situación que no solamente represiva, sino que hegemoniza que a partir de un discurso represivo construya en una parte de la sociedad una hegemonía que favorezca a esa situación represiva. Las invocaciones en los medios de comunicación que están hoy cercados y cerrados solamente para la expresión en general de las fuerzas del neoconservadurismo son dramáticas. Ayer, una nota, la Nación invocaba el artículo de la Constitución Nacional que dice que el pueblo no denivea ni gobierna, sino a través de sus representantes para justificar que el movilizarse en la calle con el objetivo de impedir o de frenar una reforma de carácter impopular que fuera de decidir el Congreso, eso constituía un perito de desediciones. De manera que está claro en dónde está la disputa. La disputa no solo está en el modelo económico de la Argentina, sino fundamentalmente en modificar su estructura social y en cambiar el tema político. Y en ese sentido, pese a que no son la dictadura, desde el punto de vista del proyecto, aparece cada vez más claramente que son su continuidad. Pero en Latinoamérica, donde Bolivia está de pie, donde Venezuela está de pie, donde en Brasil hay un debate arroso, donde en Argentina hay una lucha que le quiera de resistencia muy importante, no ha sido, se vivió un retroceso en términos del proyecto que de alguna manera la presentaba como un lugar diferente en un mundo que tiene una situación de gilera derecha dramática. Y esa situación no ha terminado, se ha sufrido un retroceso, pero estamos, no digo todavía, no estamos todavía, sino que estamos, conservamos esa situación de brecha en relación a lo que pasa en el centro del mundo y existen fuertes contingentes populares dispuestos a seguir dando la batalla. Y no solamente desde el ámbito de la lucha institucional, sino fundamentalmente en el ámbito de la resistencia popular y de la constitución, de la institucionalidad, de los movimientos sociales, de los trabajadores, de las pequeñas empresas, de los que están excluidos de la posibilidad de producir en el ámbito de la formalidad y están informalizados, que deben construirse en la dinámica fundamental para crear las condiciones que nos permitan volver a ser gobierno. Pero sin esas luchas, sin frenarlos, sobre la base solamente de pensar en el 2019, sin pensar todo este periodo intermedio, al 2019 llegamos derrotados. Entonces yo brindo porque haya muchas luchas calejeras y porque haya un pueblo movilizado, activo, enérgico, vivaz, como lo hubo esta semana, que fue un ejemplo en términos del futuro de la Argentina que va a quedar registrado en la historia argentina como un momento más en donde el pueblo se revela en contra de aquellos que lo quieren esclavizar. Brindo porque eso continúa.